¡Ey, ey! Gracias a todos los que tenemos hoy aquí, José Luis Pérez, Moisés Rodríguez, Javier Negre, la Cigala, la coflaría de la Cigala, es un orgullo y de verdad, y lo digo desde lo más profundo de mi corazón, vuestra presencia aquí engrandece al municipio, vuestra presencia aquí hace que mi pueblo suene en vuestras zonas, en nuestras zonas, en toda la comarca a nivel nacional y os doy la gracia de todo corazón por venir y hacer nuestro pueblo más grande. Que paséis una jornada inigualable, nos encargaremos de que se sea. Muchas gracias a todos. También es cofrada y de honor de... No hablo solo de pitanza, hablo desde el corazón. Gracias por vuestra pasión en favor de esta cultura que es pasada y es futura. Es la mejor tradición. Gracias a todos. ¡Vamos! 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 Antes de hablarle de nuestro invitado... ...que el jamón es España y España es el jamón. Y aquí tenemos una magnífica representación en Guijuelo. Que sepáis que voy a llevar con mucho orgullo este honor de ser matancero, de ser miembro de la matanza de Guijuelo por toda España. Y estamos hablando de que hay unos Juegos Olímpicos dentro de poco en París, para la medalla esta. ¡Muchísimas gracias a todos! Y yo, como periodista, decir que para mí es más... Siento más honor en recibir esta inscripción de matancero de honor antes que cualquier premio de asociación de la prensa. Y ahora muchas de ellas están controladas por un gobierno que en muchas ocasiones no nos cuentan esa verdad que les mandan los ciudadanos. Y admiración para alguien que se desvive por Guijuelo. Trabajador incansable. Que además me ha acompañado en todas y cada una de las matanzas desde hace muchos años. Porque si alguien se lo merece, es él. Así que para mí es un honor nombrar último matancero de honor 2024 a mi compañero, amigo y alcalde de Guijuelo, Roberto Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! 3 Gracias. Gracias.